buenos días buenas tardes y buenas noches esto es eclipse en directo radio estamos aquí como siempre brindando a todos ustedes el mejor contenido de youtube no olviden suscribirse no olviden activar la campanita no se olviden de comentar y no se olviden de dar like bueno gente que tenemos el día de hoy bueno hermano bueno hermano dime el día de hoy tenemos tenemos el tema tendencia de todo este mes y el mes pasado oye nunca un tema había durado tanto siendo tendencia tanto tiempo siendo tendencia ahora que todos los días es que el tipo todos los días saco una vaina todos los días da de qué hablar saco una vaina nueva en mi casa a veces se acaba y utilizo la bayonesa bueno hermano yo le digo bayonesa al hermano señores el día de hoy tenemos el tema de mantequilla nuevamente mantequilla otra vez grabamos un tema hablando de mantequilla hace algunos días atrás y el día de hoy vamos a tocar nuevamente el tema de mantequilla ¿cuál ha sido la novela con mantequilla? no para nadie es un desconocimiento que el tema mantequilla es un tema tendencia desde el mes pasado todos los días mantequilla da cosas de qué hablar mira ah porque Marciano se ha encargado Marciano se ha encargado de darle funda muchachos oye Marciano se ha hecho de cuarto con mantequilla oye Marciano es la única persona que le ha sacado dinero a mantequilla sin invertir oye Marciano le ha dado a mantequilla Marciano le ha dado a un jugo del agua a mantequilla un saludo a Marciano desde aquí oye lo que te voy a decir donde mantequilla vea a Marciano mal puesto coño le va a dar que va a toser oye Marciano está burlado Marciano le ha sacado cuarto a eso un muchacho mira señores el tema de mantequilla mantequilla realmente ya nosotros habíamos hecho un programa anteriormente hablando de ese tema de la pirámide que tenía o el sistema Ponzi que tenía mantequilla no es un desconocimiento para nadie todas las cosas que han pasado con mantequilla Wilkin García pero él sigue sosteniendo que no, que eso no es un Ponzi él todavía sigue con su loquera porque tiene que ser loco porque yo lo dije en el programa pasado señor ese tipo tiene que ser loco tú dijiste eso no va a terminar bien hermano pero no hay que ser un científico de la NASA para saber que eso no iba a terminar bien sí pero sin embargo tú dices que no hay que ser un científico de la NASA pero todavía creo yo que hay personas que están apostando a que las inversiones con mantequilla son verdaderas y que son reales hay gente que está apostando a que mantequilla le va a devolver su cuenta mira yo te voy a comentar algo yo estuve hablando con una persona de Sabana Grande de Boyama voy a reservar el nombre de esa persona sé que él va a ver el video pero yo le estuve comentando a él que a mí realmente uno se ríe mucho de las cosas que han pasado con mantequilla porque se veían venir pero al final a mí me da mucha pena con mantequilla porque mantequilla es un joven que aparentemente las ansias de él ser viral las ansias de él ser una persona reconocida lo llevaron a él a cometer el principal y único error que él ha cometido en su vida que fue inventar con ese sistema Ponzi piramidal tú me entiendes es que yo te voy a decir algo viejito ya poniéndolo un poquito más serio el problema con mantequilla fue uno solo tú sabes cuál fue el sonido el sonido porque si él se oye mantequilla si tú te hubieras quedado tranquilo en tu pueblo bajo perfil con tu gente de allá que hacían sus inversiones y tú le devolvías su dinero y tú te mantenías ahí mira tú hubieras caído bien y tú hubieras estado bien porque te pusiste de loco hasta dir que tirando cuartos por una azotea y a partir de ahí fue que te echiste viral estúpido si seguimos exactamente entonces por otro lado es muy penoso porque a raíz de de esta propaganda que de Kelvin eh Marciano no 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 este señor mantequilla perdón mantequilla ok eh han se han perdido vidas humanas también si porque esta es la parte lamentable de todo este caso exactamente recuerden en Sabara Grande de Boya que le dieron un seguimiento y resultó muerto el chofer de él llamado Kelvin Jesús Felipe Reyes y la madrastra y la madrastra María Romero Malena lamentablemente sufrieron eh producto de una persecución de la persona que le debe dinero y ese mismo día le prendieron le prendieron alguna goma de neumático en la casa también exactamente mi hermano mire entonces es una pena que esté pasando esto a raíz de de lo que dice mi hermano Daniel de que una persona quiera eh brillar es que hermano mira todos a pesar de eso entonces se pierdan vidas humanas todos hemos sido jóvenes todos hemos cometido errores alguna vez en el caso de Mantequilla él lo cometió ahora pero Mantequilla es un tipo joven Mantequilla lo que tiene son ¿cuántos? 26 años 27 28 30 Mantequilla es un tipo joven entonces Mantequilla quiso sonar pero sonó de la peor manera posible eh lo penoso de todo esto es que Mantequilla tiene tanto dinero de tantas personas que su vida de él y de su familia incluido el hermano también peligran porque ellos tienen cantidad desorbitante de dinero de personas hermano 7, 8, 10, 12 millones de pesos o sea a una persona que tú le das que 10 o 12 a una persona que tú le das 500 mil pesos que 500 mil 100 mil pesos ahora mismo como está la situación y se te queda con tu cuerpo mi hermano créeme que tú te vas a enganchar una pistola y vas a salir a buscar donde quiera que esté para darle 3 tiros pero yo escuché que a él le habían robado unos cuartos también y que le robaron 9 millones de pesos o algo así es que el problema es mira hay un tema con eso tú quieres enterarte el que quiere enterarse es que siga a Marciano Tech a Marciano Block es que Marciano lo que esté burlándose de Mantequilla Marciano sí Marciano Marciano está buscando su sonido yo me río mucho con él la verdad o sea realmente cuál es la información útil que te va a dar a Marciano que no se acurase con Mantequilla no Marciano te da muchas cosas muchas informaciones importantes y Marciano tiene una persona que aparentemente es muy de cerca o de la provincia de allá de Monteplata de Sabana Grande de Boya Sabana Grande de Boya que es un municipio de Monteplata un municipio que pertenece a la provincia de Monteplata claro entonces él aparentemente tiene una persona bastante cercana a esa gente que lo tienen informado al 100% tú me entiendes de todas las cosas que pasan Mantequilla hasta se ha visto jugando en bancas de lotería jugando en juegos de azar tú me entiendes claro buscando la manera de cómo él poder conseguir algo del dinero que tiene de las personas para retornar y pagarle a la gente porque es lo que está pagando el capital tú sabes que eso mira te voy a decir algo 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 positivo de esto es que por lo menos él no ha salido fluyendo que lo más probable es que él quisiera hacerlo pero por lo menos ha dado la cara tú sabes él ha salido de la prensa creo que ha ido a par de programas entrevistados con tal de mejorar su imagen y ese tipo de cosas esa imagen de él no se va a parar es lo que pide es paciencia y eso está bien entonces no se va a parar en cuanto al tema de la estafa porque el problema es que a él no lo han trancado porque nadie lo ha denunciado por estafa hay una persona que supuestamente lo va a denunciar supuestamente de allá mismo de su propio supuestamente pero nadie lo ha hecho y particularmente yo no creo que lo vayan a hacer tampoco ¿cómo que no? no hombre yo lo denunciaría a él no lo ha denunciado oye ¿por qué? porque la gente lo que está pensando es que le devuelvan su cuarto ¿entiendes? bueno y mucha gente en ese pueblo prefiere mejor esperar y no pone se jode con denuncia bueno van subiendo los intereses mientras más tiempo no pero el problema es que el problema mira no porque lo que te prometía era un 100% de tu inversión pero va pasando el tiempo si ya te da dos semanas si pero imagínate ya ok como está la cosa ahora mismo en el nivel que nosotros estamos con él si tú invertiste 50 mil pesos créeme que tú lo que vas a querer es que él te dé tus 50 mil pesos ayúdeme usted abogado a ver ¿en qué consiste una estafa? una estafa consiste en que yo te prometo algo a ti bajo acuerdo digamos que un acuerdo verbal o un acuerdo escrito lo que sea generalmente las estafas no son escritas pero está bien pero una estafa consiste en que yo te prometo algo a ti y yo no te cumplo evidentemente entonces si es así la estafa ya está hecha porque mantequilla a los inversionistas le prometió duplicarle o aumentárselo en un porcentaje específico el dinero que habían invertido pero resulta que ahora él lo que está es devolviendo el capital entonces él no está cumpliendo con lo que prometió ¿cómo le dicen a eso? perdón excúsame discúlpame no lo voy a cortar eso no 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 tranquilo licenciado si basado en lo que estamos hablando de que una estafa consiste en que si yo te prometo algo a ti y no te cumplo te estoy etafando entonces mantequilla le prometió a los inversionistas que le iba a aumentar el capital invertido en un tanto porcentaje o hasta duplicárselo ¿verdad que sí? pero resulta que él no está haciendo eso él está devolviendo el capital tal cual se invirtió ¿y eso cómo se llama? estafa es una estafa bueno sí también no te estoy dando no está cumpliendo con lo que te prometí no está cumpliendo con el acuerdo que se tuvo ahora dígame usted porque yo de ley ya no sé pero yo estoy usando mi cabeza bueno ¿de acuerdo? bueno seguimos bueno como tú dices puede verse como una estafa una perdón como una estafa pero es una estafa porque tú no cumples con lo prometido exacto pero como te repito nuevamente al nivel que nosotros hemos llegado con mantequilla o al nivel que mantequilla ha llegado con las personas que han invertido la gente lo que quiere es que le devuelvan su capital por eso yo te estoy diciendo y nadie lo va nadie lo va nadie lo va de lo que te decía ahorita la gente no lo quiere denunciar precisamente porque él está devolviendo el dinero porque él lo está devolviendo mal o bien inmediatamente tú lo denuncias o tú lo pones una demanda una querella y él va preso ya él te está pagando claro a ti y no solo eso que si yo me quere yo contra ti porque tú me debes un dinero ya yo no tengo la obligación de pagarte el dinero a menos que un juez falle a tu favor exactamente o sea que el proceso está parado ¿verdad que sí licenciado? exactamente bueno es así realmente bueno entonces nada la verdad es que marciano por favor bájale un poco a mantequilla déjalo respirar déjalo vivir a mantequilla déjalo vivir hombre te digo que el hombre no ha tenido piedad con mantequilla y nada vamos a ver de este bollo de este abismo en el que él se ha metido yo no creo que él salga porque él debe demasiado dinero y yo les recomiendo a él que se cuide porque donde quiera que lo vean mal puesto creo que pueden hacerle un mandado está complicada la cosa está complicada y tú no invertiste algo allá no no tú puedes invertir porque él como quiera está recibiendo inversiones sí porque él volvió y abrió la oficina porque la oficina él supuestamente la había cerrado por la gente que estaba motinada tú me entiendes pero supuestamente supuestamente volvió y abrió él ahora está haciendo las publicaciones y las informando a las personas por su cuenta de Instagram porque en la oficina de él allá de las inversiones 3.14 hasta la luz le cortaron ok le cortaron la luz pero el que había abierto no era él abrió sí abrió pero volvió y cerró no nosotros lo que instamos a como le hicimos en el otro programa te lo dije mantequilla te lo dije te lo dije te lo dije como dice tu abuelo no queríamos decirlo te lo dije sí o sea todo lo que viene señores los jóvenes igual que el otro programa anterior vamos a ponernos a trabajar vamos a ponernos a invertir en cosas porque lo que lo que fácil llega fácil se va normalito mira déjame decirte que si mantequilla hubiese sido un poquito más inteligente hermano él hubiese llegado muy lejos con eso es lo que te estoy explicando porque Bernie Maddox en los Estados Unidos que comenté eso no sé si lo comenté en el otro programa pero yo le he hablado a otra persona de eso Bernie Maddox duró 17 años haciendo lo mismo que hacía mantequilla sí pim pum pero él te daba un 10% anual a bien tranquilo tú le llevabas 100 mil dólares él te daba al año 110 mil dólares a bien que son buenos claro esperemos que esto se termine porque mal ya terminó y sigue caminando mal bueno esperemos que no se complique más exacto que no se complique más de lo que ya está complicado nada bueno gente esto ha sido todo por el día de hoy les recordamos una vez más que se suscriban y activen la campanita y será hasta la próxima esto es Eclipse en directo radio